Arreglando los salones, fa la 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 la, es el tiempo de canciones, fa la 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 la, entonamos villancicos, fa la 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 la, todos juntos disfrutamos, fa la 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 la. Arreglando los salones, fa la 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 la, es el tiempo de canciones, fa la 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 la, entonamos villancicos, fa la 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 la, todos juntos disfrutamos, fa la 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 la. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad. Los limpia parabrisas hacen, swish, 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 swish. Los limpia parabrisas hacen, swish, 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 por toda la ciudad. El claxon del camión hace, pip, 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 pip. El claxon del camión hace, pip, 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 pip por toda la ciudad. Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, las ventanas del camión se suben y bajan, por toda la ciudad. El asiento del camión hace, swish, 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 swish. El asiento del camión hace squick, squick, squick por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad La S en la manzana, manzana, la B en el balón, balón La C en el camello, cacamello, la D en la muñeca, muñeca La S en el codo, co-co-co-do, la F en el pie, pi-e La G en un pez dorado, do-do-rado, la H en una mano, ma-mano La I en el iglú, i-i-glú, la J en un jarrón, ja-ron La K en un gatito, ga-gatito, la L en una hoja, o-o-ja La M en un mono, mo-mo-mono, la N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette, la P en un pai, pa-pai La Q es de cuarto, cu-cu-cuarto La R es de rosa, ro-rosa La S es de bote, bo-bo-bote La T de llanta, ya-llanta La U es de bajo, D de bajo La U para florero, florero La W para vagón, va-vagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen Sí, sí Cinco duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó No más duendes jalando el trineo Cuatro duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó No más duendes jalando el trineo Cuatro duendecillos jalan el trineo Tres duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó No más duendes jalando el trineo Cuatro duendecillos jalan el trineo Dos duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó No más duendes jalando el trineo Un duendecillo jalan el trineo Un duendecillo jalan el trineo Este cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¿Dónde está Rodolfo? Lo sé, nos falta la estrella Aquí está mamá Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Es tiempo de dar También de cuidar Es el día más lindo Pues es Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Los quiero ayudar Ser amables con todos Hay que recordar Es el día más lindo Es el día más lindo Pues es Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Los quiero ayudar Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Déjame ayudar Déjame ayudar Hay que cavar Qué fuerte estás Es el día más lindo Pues es Navidad Toma un poco de chocolate 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 Malvaviscos también Toma una taza Te va a gustar Es el día más lindo Pues es Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos De año nuevo también Es tiempo de dar También de cuidar Es el día más lindo Pues es Navidad Es el día más lindo Pues es Navidad La canción de los números Vamos a contar del 1 al 10 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Contemos otra vez 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 6 5 6 4 7 7 7 7 8 8 7 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 14 15 15 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buen trabajo. Buen trabajo.